Hola a todos aquí Explosion comentando estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el capítulo 11 de la serie de desafíos en Need for Speed The Run y llegados a este punto podemos decir que la serie secundaria de este mismo videojuego va a durar más que la serie principal y es que si recordáis el modo historia me lo pasé en unos 10 episodios y ahora ya no es que vayamos por el episodio 11 es que directamente no vamos ni siquiera por la mitad de la serie de desafíos hasta este punto hemos hecho desafíos normales y corrientes y como podéis comprobar aparentemente ahora llega lo divertido de verdad podemos decir que en cierto modo comienza la temporada 2 de la serie de desafíos y vamos a encontrar muchas rarezas la primera de ellas pues bueno ya veis abajo medallas ganadas 0 de 3 ya sabéis que normalmente son 5 pruebas excepto en el capítulo anterior que fueron 6 por alguna razón así que nada en principio este episodio debería de ser más corto eso espero porque como dure lo mismo que los demás quiere decir que me ha tocado repetir en todas las pruebas así que vamos a entrar y arriba a la derecha de premio en vez de tener un coche vamos a tener un icono de perfil otra de esas cosas raras y comenzaremos pilotando en esta prueba conocida como filtrado para el éxito desde luego que me parece un nombre adecuado ya sabéis que Kai Jenner crea filtros para el coche así que me parece que desde luego que es un muy buen nombre me gustaría saber si al menos al conseguir la medalla de oro obtendré un coche que ya sabéis que normalmente nos dan un coche en bronce y otro en oro pues bueno ya que en bronce no me dan a ver si al menos en oro lo conseguimos también os digo que tenemos que ir a por el oro que en el capítulo anterior cayó un bronce quién sabe quizá en este episodio también hago el ridículo entiendo que este va a ser el único coche que vamos a utilizar en este episodio que como podéis comprobar ni siquiera es mío arriba pone prestado y en cuanto a rendimiento pues a la izquierda pone nivel 4 así que bajamos un poquito el nivel bueno vamos a entrar no sé si será muy aburrido el hecho de que bajemos el nivel ya sabéis que últimamente hemos estado utilizando coches de nivel 5 e incluso coches de nivel 6 las últimas pruebas del capítulo anterior fueron con coches de nivel 6 así que bueno bajamos un poquito el nivel pero yo creo que igualmente es un coche que desde luego que va a ofrecer un rendimiento muy muy bueno hablando de rendimiento que tal se comportará pues bueno definitivamente es una muy buena pregunta recuerdo que no era el peor de su clase el Shelby GT500 era más juguetón el mejor si no me equivoco era el Camaro que tomaba las curvas como un exótico pero lo que está claro es que vamos a sufrir un poquito más de lo normal y es que al final pues bueno se trata de un Maskell en una carretera de curvas que también te digo que son bastante cabrones en este juego o sea me pones un Maskell tío y me pones una carretera que posiblemente tiene más curvas de todo el juego no no además literal o sea podéis fijaros en el minimapa que son todo horquillas y el primer sector durante varios kilómetros van a ser todo horquillas que yo creo que ni siquiera voy a ser capaz de adelantar al Camaro este bueno al Camaro a lo mejor si al Camaro quizá con suerte nos lo quitamos en una de estas pero los coches que están ahí delante uff hasta que no lleguemos a la parte final de la carrera me temo que yo pasarles no voy a ser capaz vamos a pillar el atajo creo que el Camaro también lo ha pillado porque le he obligado bueno no 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 hostia y le he obligado y aún así el cabrón se ha metido por el otro lado que inútil tío o sea podrías estar ahora mismo en segunda posición y prefieres estar último bueno tú sabrás en cualquier caso nos hemos colocado en primera posición porque esta peña por alguna razón no han pillado el atajo así que mira eso que nos llevamos cuidado que agarramos ahí un poquito el Challenger oye bonito diseño al final es que K&N creo que tiene un logo bastante bonito ¿no? ¿qué opinaréis? me gusta la combinación de colores creo que luce bastante bien el coche y no sé si será el que vamos a desbloquear en el día de hoy hombre tiene toda la pinta ¿no? ahora mismo el coche no es mío ya sabéis que ponía que era prestado así que entiendo que si consigo oro espero que sean oro pero como sea platino me voy a querer pegar un tiro en la pierna así que como os digo entiendo que si consigo oro en todas las pruebas pues me lo darán por esa razón actualmente está prestado bueno de todas formas me he colocado en primera posición y ya estoy perdiendo puestos lo bueno es que ya hemos salido de la zona de horquillas así que a ver si consigo recuperar otra vez posiciones también os digo que el Gallardo se lo estará pasando de puta madre porque esta carretera parece que está hecha para ese coche o al menos para ese tipo de coches ¿no? desde luego que el Challenger pues bueno a la hora de tomar curvas la ha pasado un poco peor y si encima el conductor es un malo de mierda que casualmente es lo que está ocurriendo ahora mismo ¿no? el conductor es un malo de mierda pues es lo que hay incluso ha llegado un punto ¿no? en el que nos hemos puesto en última posición igualmente recuperamos lo que nos pertenece e incluso un puesto más que me he llevado adelantando al Daytona seguimos con las horquillas a que de locos ¿eh? y luego en la parte final hay un atajo si tenemos suerte el Gallardo no lo pillará pero me temo que no voy a tener la misma suerte que antes sabía yo sabía yo que este episodio va a durar más de lo que me gustaría tío a mí me molaría que durara pues no sé 12-13 minutos y si ya voy a fallar en la primera prueba pues bueno ya sabéis que esto se va a hacer largo de cojones utilizo ahí todo el nitroso encima me han reventado por atrás ¿qué mal suena eso? Explosion XD pero de esa forma pues bueno hemos conseguido subir un poquito el ritmo para ver si finalmente podemos adelantar a este tipo que ha cometido un error nos vamos por el exterior utilizamos ahora todo el nitroso y nos llevamos el primer puesto de una manera que quizás no es justa lo admito pero bueno quiero decir también he conseguido el platino en cierto modo he estado ahí y supongo que no lo he hecho tan mal a pesar de que he tomado las curvas como el culo él ha cometido un pequeño error en la parte final pero ostras estás en Need for Speed no puedes cometer errores tío lo siento nos llevamos la primera posición nos llevamos una medalla de platino y de primeras empezamos a enseñarle a esta peña aquí quien manda tenemos que representar de la mejor manera posible a K y N y que mejor ostras ya de primeras que cojones porque me la han dado ya no lo entiendo no era al conseguir bronce en todas las pruebas oye a ver no me voy a quejar no se si he bugueado el juego o no se si lo he leído mal pero mira ahí tenemos un icono de perfil gratis pues vamos a ver que nos ponen ahora seguramente vale ya lo pillo seguramente arriba a la derecha pone cual va a ser tu próximo premio de manera que ahora nos saldrá otra cosa ah no no nos sale una mierda ja perfecto no se mola que ahora estuviera la tarjeta y en la tercera prueba pues estuviera el challenger como tal pero bueno no se muy raro en cualquier caso desafío de tiempo cambiamos de modalidad continuamos con nuestro challenger bueno definitivamente nuestro challenger no es pero bueno continuamos con el challenger que nos prestan para seguir participando y veamos aquí que tal lo hacemos ni siquiera he mirado que tiempo he de hacer para obtener iba a decir para obtener premios ja ja no no premios parece ser que ya no o al menos en esta segunda prueba tiene pinta de que no me van a dar nada bueno en cualquier caso aquí lo leo una medalla de platino con un minuto cuarenta no se si aspirar tan alto no me voy a conformar con esa de oro si luego cae el platino pues mira eso nos llevamos y en cuanto a la descripción no he leído lo que nos ponía pero he leído la palabra policía y eso me raya me raya bastante de hecho ya veis que en el minimapa ya aparece una fecha de los colores de la policía algo que me dice que es este Charger que bonito esto eh challenger contra Charger bastante guay de ver también es cierto que me gustaría que no se viera esto yo me quiero pirar y hacer como si no existiera pero creo que el Charger no está por la labor ostia corre mucho el Charger no o que uy destrucción de policía y sin tocarte tío bueno ya lo siento eh ya lo siento porque eso te habrá sentado mal pero a ver si has sido tú solo inútil ja ja pasamos por las bengalas no sé si vamos bien de tiempo o que porque desde luego que nos aparecía hay un cartel que nos estaba diciendo que nos diéramos prisa pero es que tampoco hemos cometido ningún error entiendo que que no te aparezca ese cartel es prácticamente imposible que cojones ha ocurrido ahí nivel 5 de injusticia no o que no habéis flipado porque yo he flipado si he aterrizado en la zona de la derecha y si no he aterrizado de la forma que a mi me gustaría me hubiese gustado más aterrizar en la parte central pero una vez estaba en la derecha yo quería ir por la derecha no 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 el coche se ha ido a la izquierda no dios y se ha comido un palo de la luz tío no me jodas que injusto bueno llegamos otra vez al salto a ver si ahora no me hace cosas raras el coche ahí está así es como me hubiera gustado aterrizar antes también os digo que antes había una camioneta si lo hubiéramos hecho me hubiera terminado comiendo la pick up así que bueno de todas formas ya sabéis que te puedes toñar en este juego utilizas un retroceso y y el tiempo también retrocede por lo tanto puedes seguir aspirando al platino si os digo la verdad no me parece justo y sé que no es muy listo que yo diga eso ¿no? porque coño yo soy el toñador por excelencia me interesa que el tiempo retroceda para así conseguir medallas de platino pero tío o sea quiero decir he cometido un error aunque sea injusto como en este caso la he liado de alguna forma u otra coño pues me tocará reiniciar en eso consiste que el juego sea complicado ¿no? el hecho de que me regales tiempo así porque sí pues no sé a ver un platino es porque has hecho la prueba perfecta y si has utilizado un retroceso es que tu prueba no ha sido perfecta no sé qué opinaréis bueno así lo veo yo en cualquier caso estamos ya prácticamente en la meta el platino no me lo voy a llevar eso ya os lo digo así que nos vamos a por el oro y no me lo llevo porque no tocaba porque no nos hemos quedado para nada lejos estoy convencido de que si reinicio la prueba obtengo el platino pero bueno ahí lo tenemos un 1,41,60 no me van a dar nada no como antes menos arriba a la derecha aparentemente no había ningún premio no sé por qué me da que lo he bugueado tío es que vamos no sé yo creo que es el premio que deberían de darte cuando consigues todo bronce que es lo que normalmente ha ocurrido en las anteriores series de desafíos también os digo que ah no mira sí que me lo han dado en cualquier caso algo he bugueado algo he bugueado vamos estoy convencido porque ahora no aparecía nada y me han dado otra movida no lo sé vamos a continuar y yo creo que al terminar esta última prueba nos van a dar el challenger estoy convencido tiene toda la pinta desde luego que sí venga vamos a ver que nos dicen por aquí compite contra un gallardo en un 1 contra 1 por el desierto oye estaría guay también que el gallardo fuera edición K y N sería una sacada de nabo tío pero bueno creo que no creo que no al menos a mí no me suena este desafío sí que lo jugué en la época pero a partir de aquí no jugué ninguno más ni siquiera el desafío de la edición limitada que ya sabéis que yo siempre he tenido la edición limitada pero nunca he participado ahí ¿por qué? pues no lo sé porque nunca me ha apetecido en el fondo tampoco tengo ninguna otra excusa oye ya que estoy desbloqueando iconos de perfil no sería mala ¿no? cambiármelo de una puta vez nivel 16 y voy aún con el primer icono y con la primera tarjeta tío bueno pues eso os digo esto es todo lo que yo he jugado en la serie de desafíos en este juego a partir de aquí todo me pilla de nuevas el siguiente capítulo que será el desafío underground no lo he jugado en mi vida nunca he tenido los DLCs excepto el DLC de la edición limitada que era el único DLC disponible de manera legal para ordenador ya sabéis que yo siempre he sido un jugador de ordenador y por esa razón estoy jugando en equipos 360 para tener todos los DLCs de forma legal y nada a partir de aquí pues lo que os comento me pillará todo de nuevas tampoco he jugado nunca el desafío Old Spice ¿Old Spice se llamaba? no sé es una marca una marca que no se vende en España no sé ni siquiera cómo se escribe porque no la he visto en mi vida pero bueno era algo así Old Spice Old Spicy no me acuerdo no me acuerdo tío bueno ya sabéis la que os estoy diciendo ese no lo he jugado nunca evidentemente porque si ni siquiera se vende en España la marca esa como para tener el desafío para conseguir el desafío tenía que comprar productos de esa marca no puedo obtener ese DLC porque no se vende esto aquí subnormale ¿sabéis? por cierto acabo de asignar a alguien así de forma inesperada pero bueno es lo que hay es decir soy un challenger musculoso y estoy dispuesto a matar peña y luego ¿qué más tenemos por ahí? también está el desafío AEM ya sabéis que poniendo un código desbloqueas ese desafío el cual tampoco he jugado y nada bueno lo que os comento todos estos 11 episodios es el único que yo he jugado hasta la fecha así que nada a partir de mañana pues a disfrutar tío en la miniatura del episodio underground que es el del capítulo que viene la miniatura me refiero en la miniatura del juego ya sabéis que antes de entrar a un desafío aparece una pequeña miniatura se ve un Z34 y un R32 con una pinta increíble tío me lo voy a gozar mucho definitivamente bueno no sé cómo iremos para el platino la verdad es que este primer sector lo hemos tomado bastante mal muy lento de hecho ahora sí es cierto que pillo este atajo con el lindroso y ahorramos algo de tiempo pero joder el tiempo perdido ya está perdido ¿sabéis? y si bien es cierto no he cometido ninguna liada grave bueno en cualquier caso hemos ido un poco de paseos ¿no? y podríamos decir que el hecho de zamparme un coche del tráfico como he hecho antes pues no me ha venido bien ¿sabes? estos detallitos que por alguna razón me voy largo porque soy un subnormal que también consiguen que al terminar la prueba si yo tengo que conseguir un 225 pues me den un 226 con 40 típico ¿no? típico tiempo que haría yo bueno ya estoy viendo allá al fondo las bengalas me estoy más preocupado del gallardo que de las bengalas si os digo la verdad porque lo tenemos muy muy cerca utilizamos aquí todo el nitroso y pasamos por línea de meta con un 226 con 54 imaginaos que hago un 226 con 40 como he dicho bueno os quedáis locos me decís Explosion tú comentas los vídeos después de grabarlos es un normal te acabamos de pillar hubiera sido tal cual bueno pues 226 con 54 también me parece un tiempo típico de Explosion si os digo la verdad en principio según mis cálculos me van a dar el coche es lo que yo creo en ningún lado me lo han dicho pero tiene toda la pinta no lo recuerdo no lo recuerdo si te lo daban así si vale estaba claro en cierto modo era obvio ¿no? si no te lo dan así como cojones consigues el coche KIN si no son los desafíos KIN o sea ¿sabes? vale pues continuamos y por aquí lo vamos a dejar ya habéis visto episodio corto que es lo que os estaba comentando antes de empezar a jugar como tal y creo que a partir de ahora los episodios serán más rápidos porque creo que todos los desafíos restantes son de 3 pruebas cada uno así que no os robaré mucho tiempo descuento KIN enhorabuena has completado la serie de desafíos KIN has desbloqueado una oferta de descuento exclusiva para disfrutar del alto rendimiento de KIN en tu coche o camión reales visita la página web y sube de nivel esto mola y mola mucho pero ¿sabéis qué es lo que más mola? saber que si te metes en la página web que aparece abajo es decir needforspeed.com barra KIN te pone esto no existe claro estamos jugando a este juego después de muchísimos años esta promoción ya no se puede activar de ninguna forma así que me quedo sin filtro jaja continuamos pues nada lo vamos a dejar por aquí mirad arriba a la derecha o ten la medalla de platino y te dan ese logo ultratuneado bueno lo puedo conseguir muy fácilmente que tiene como un águila ¿no? no sé que mierda es pero es muy fácil de obtener ya habéis visto que el platino es factible pero sin ningún tipo de dudas considero literalmente que la prueba más complicada es la primera de todas por el exceso de curvas que tiene y esa la tenemos o sea las fáciles es donde la he liado así que esto sería cuestión de reiniciar y de esa forma obtendría el icono que veis arriba a la derecha y también superaría recomendaciones de autolog por lo tanto me llevaría coches extras ya sabéis que en el momento que supere otra recomendación de autolog me van a dar un toyota supra que es lo que vemos siempre en el menú principal pues bueno no me enrollo más os ha molado el vídeo ya sabéis podéis dejar un buen me gusta y nos vemos en próximos gameplays adiós